En última semana, las fuerzas rusas han logrado rápidos avances en la región oriental de Donex, capturando algunas aldeas y acercándose peligrosamente a la ciudad de Prokrops, uno de los principales bastiones defensivos y logísticos ucranianos en la zona. Mientras ahora tienen control de fuego sobre la carretera T-0524, que conecta con Prokrops y otros bastiones ucranianos en la zona. La situación es crítica, el ritmo del avance del enemigo es preocupante, afirma Maikola Bielskop, analista militar del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania. Desde el Cheretino, Rusia busca presionar a Ucrania para tratar de unir el avance procedente de Avdivka, con el que se ha iniciado en los últimos meses, al oeste de Golovka. Romper el frente al norte del Cheretino ayudaría a presionar a los del sur y el este sobre la ciudad de Terzinsk, Toreksk, prerequisito para tratar de proseguir hacia el norte en dirección a Konstantinovka y Chasivyar, todo ello en dirección a Slavyansk y Kramatorsk, un objetivo a muy largo plazo. Esto tiene sentido, pues en Chasivyar se afirma que los rusos ya cruzaron el canal Siberskidoneks, el cual era una barra natural desde el cual los ucranianos trataban de contener a los rusos, pero que a falta de medios defensivos, como la artillería, no fue suficiente. Las tropas rusas también han avanzado por los blancos norte y sur de la ciudad, lo que nos lleva a pensar que repitieran su obra bien conocida, táctica de pinza o cerco. Los expertos afirman que las fuerzas rusas se han centrado cada vez más en identificar unidades ucranianas debilitadas y mal organizadas antes de abrirse paso lanzándose decenas de tropas y vehículos blindados al campo de batalla. Según fuentes ucranianas, los rusos examinan las líneas para ver si un batallón resiste o se retira. Una vez que encuentran batallones y brigas debilitados, los presionan. Franz Stefan Gady, analista militar radicado en Viena, dijo que las rotaciones suelen ser el momento más peligroso para un ejército porque dejan las posiciones solo parcialmente cubiertas, mientras los soldados se retiran. Gady afirma que los omnipresentes drones de vigilancia que sobrevuelan el campo de batalla han hecho que esas rotaciones sean extremadamente difíciles de llevar a cabo, en particular para Ucrania, cuyas líneas defensivas ya son débiles debido a la escasez de personal. Los mismos canales ucranianos están notando que durante los cambios y rotaciones de unidades de un sector a otro, los rusos de alguna manera saben cuándo y dónde se realizan esos movimientos, y justamente están atacando cuando sucede. Ejemplos hay varios, como durante la quede de Cheretín, donde la 47ª brigada mecanizada fue derrotada y llegó a la 60ª y 25ª. Los rusos atacaron la ciudad. En New York y Tórex también pasó lo mismo cuando, pues los ucranianos decidieron sustituir a la 41ª brigada mecanizada por la 24ª brigada mecanizada. Para fortalecerla, los ucranianos decidieron aliadir batallones adicionales de fuerzas, incluyendo el 26º Batallón de Defensa Territorial, que fue enviado a cubrir el flanco. Los rusos se dieron cuenta del movimiento y atacaron en plena rotación, destruyendo más del 70 a 80% de su personal en solo dos o tres días de combate. Ahora la situación es bastante crítica en el sector, puesto que los rusos han formado lo que ahora se conoce como la Saliente de Salisne, desde donde han comenzado a avanzar por la zona sureste de Salisne y la zona noreste de New York, formando una saliente que tiene un objetivo muy concreto, crear un punto de control desde el cual se pueden lanzar dos pinzas, una sobre New York y otra sobre Tórex. En New York, los rusos se encuentran avanzando a lo largo de la calle Orlipska y están extendiendo un avance hacia los extremos de la ciudad mientras empujan a los ucranianos al norte. Buscan que los ucranianos quedan atrapados en pequeñas bolsas, aprovechando la presencia del río, lo que empeoraría si la pinza norte de Salisne se extiende. Desde Salisne, los rusos también pueden intentar hacer una pinza sobre Tórex, pero esta ciudad está rodeada de colinas y terreno elevado, el cual está siendo usado por los ucranianos como puesto de control y observación, lo cual explica por qué en algunos sectores de este frente, los rusos han detenido abruptamente sus avances. En Prores, la situación es muy diferente, pues como afirmamos, hace unos días, los batallos de la 31ª Brigada Mecanizada casi fueron cercados por los rusos, y aunque algunas tropas lograron escapar, el teniente Oleksandr Shershin, subcomandante de uno de los batallones de la 47ª Brigada Mecanizada, que se desplazó de urgencia para ayudar a las tropas ucranianas en la zona, afirmó que la retirada desordenada provocó bajas innecesarias. Dijo que habría sido posible organizar mejor la retirada y preparar líneas defensivas más sólidas más atrás para detener el avance ruso. Distintas fuentes muestran que las fuerzas rusas rompieron a defiendas ucranianas cerca de Vesel, tomando posiciones en el este de la locación, y avanzaron hacia el centro. Avanzaron hasta 1,3 kilómetros al oeste, y conquistaron Timofivka. Además, hay avances en los campos al este de Ivanovka, en dirección de las vías del tren que conectan con Prokops, así como avances más al sur, en Llanosbrodivka hacia el embalse de Karlypske, el cual choca con el flanco sur de la línea Vovcha. Y en ese sentido, los rusos han adoptado una estrategia de desgaste, atacando diferentes puntos a lo largo de toda la línea del frente, ocultando el verdadero propósito de sus ataques y haciendo avances metódicos, lo que hasta bien hace que Ucrania no tiene 200 tropas, obliga a Ucrania a movilizar sus reservas. Para darnos una idea, mientras los rusos atacan el eje de Prores, en un intento por cercar la línea Vovcha del norte, en el sur, en el eje de Konstantinivka-Buledar, siguen presionando en dirección la carretera O-0532, con el objetivo de cortar la comunicación entre ambas ciudades. Ya los rusos han llegado a la carretera y también ya está bajo control de fuego ruso. A eso se suma que las fuerzas rusas han entrado a Konstantinivka, ciudad que queda justo sobre la carretera O-0532. Los rusos lograron infiltrarse en las colinas que dominan la zona sureste de la ciudad, o los ucranianos habían podido repelir a mayores intentos de infiltrarse de rusos, y por esto es por lo que ahora las fuerzas rusas ahora están buscando expandir sus ataques hacia el oeste para encontrar brechas en la línea ucraniana, y eventualmente expandir el perímetro hasta encontrar un área que puedan explotar. Los ucranianos buscan estabilizar la situación enviando a la 33ª Brigada Mecanizada, la cual fue trasladada desde la región de Zaporizhia a principio de 2024. Desde entonces se han desplegado tanques leopardos para enfrentar las fuerzas rusas. Mientras tanto, más al sur de Konstantinivka, el 27 de julio, los rusos lanzaron uno de sus mayores ataques en la zona, con aproximadamente 50 vehículos y 12 motocicletas que avanzaron 5 kilómetros en las líneas ucranianas. Los vehículos rusos lograron atravesar el sur del frente, evitando la artillería y los campos de minas ucranianos. Luego, las tropas rusas se bajaron en sus vehículos y limpiaron muchas de las trincheras ucranianas una por una. Esto vio también más al norte, donde la fuerza rusa del 68º Corpo de Ejército, una de las principales unidades de combate en este frente, específicamente la 39ª Brigada de Fusiles Motorizados, estuvieron involucradas. Su infantería asaltó trincheras ucranianas adicionales que se han construido en estos últimos meses bajo las líneas de árboles y adyacentes a ellas. Ahora, los rusos están comenzando metódicamente a limpiar uno por uno dos puntos fuertes en preparación para obtener una base muy sólida justo al sureste de la carretera. Este ataque llevó a que elementos de la 79ª Brigada Aérea encargada de la defensa de la zona tuvieran que retirar sus posiciones, lo que significa que la táctica entre tropas motociclistas y blindados está teniendo efecto, ya que pueden avanzar rápidamente dentro de las defensa ucranianas y los drones no pueden identificarlo con la misma frecuencia que unidades de mayor tamaño. Ya para cuando los ucranianos se dan cuenta que las tropas motociclistas han avanzado hasta su retaguardia es demasiado tarde, pues los vehículos pesados rusos ya se encuentran atacándolos desde el frente. Algo parecido sucedió hace semanas en Ursaín, donde vimos a tropas motociclistas rusas avanzando en las posiciones ucranianas. Al parecer, los rusos encontraron una buena solución para la crisis táctica que se está viendo en esta guerra, gracias a algo conocido como campo de batalla transparente, un concepto que hace referencia a que prácticamente todos elementos presentes en el teatro de operaciones pueden ser detectados y localizados en un plazo de tiempo muy breve y, gracias al empleo de vectores de fuego de largo alcance, también pueden ser atacados. Ahora, yendo más al norte, la centuagésima y décima brigada motorizada independiente de las fuerzas rusas, luchando como parte del grupo centro, finalmente expulsó a las unidades ucranianas del área de edificios de gran altura al noreste de Krasnogorivka y las cuales tuvieron que retirarse al noroeste de la ciudad, donde pueden resistir, pero no por mucho tiempo. Decaer y a este último reducto elimina la barrera que impedía las fuerzas rusas avanzar hacia el oeste, en dirección general a Kurakov, que, junto con Velika y a Novoselka, es un centro logístico clave para el suministro de los ucranianos en Konstantinivka y Ugledar. Además, la quintoagésima novena brigada mecanizada de las fuerzas armadas de Ucrania fue aplastada allí y sus pérdidas resultaron ser tales que la policía militar ucraniana inició una investigación basada en informes sobre la emisión de órdenes criminales por parte de sus comandantes. Esto contrasta con lo que sucede con la octagésima brigada de asalto aéreo, quien también se encuentra defendiendo Krasnogorivka, donde el general Emil Ishkulov fue destituido y en su lugar se puso a Pablo Rochlan, quien estaba al mando de la octagésima segunda brigada de asalto aéreo. Según diferentes fuentes, la octagésima brigada de asalto aéreo se encontraba en proceso de recuperación, pero no se le permitió recuperarse por completo, sino que se le ordenó contraatacar. Ishkulov se negó, ya faltaba personal, equipo y municiones. Obviamente eso no le gustó al mando y lo destituyó de su puesto. Pero como los subordinados de Ishkulov salieron en su defensa, más tarde el mando de fuerzas de seguridad del estado difundió la noticia de que Ishkulov no iba a ser destituido, sino que iba a ser trasladado a un puesto superior en el mando de fuerzas de asalto aéreo. La sustitución no debe extrañarnos, pues, tremendamente fortificado durante los años de guerra del Donbass y muy urbanizado, Ucrania es consciente de su capacidad de retrasar los avances rusos en el Donbass, y por esto ha adoptado una estrategia de defensa móvil, la cual realmente es impresionante, pero en largo plazo no puede resistir la estrategia de desgaste rusa, que trae consigo bajas, problemas de coordinación, comunicaciones, logística y obviamente, desgaste. Las unidades ucranianas a menudo se mueven de lado a lado, además de hacia adelante y hacia atrás, y por eso, a veces, es por lo que vemos a las mismas unidades ucranianas ser rotadas por todo el frente. Este movimiento lateral, conocido como movimiento de flanco o desplazamiento lateral, busca absorber el avance del enemigo cediendo terreno de manera supuestamente controlada, mientras preparan contraataques. Sin embargo, mantener la movilidad y la capacidad de contraataque requiere grandes recursos, y una logística eficiente para asegurar el suministro constante de municiones, combustible y otros recursos esenciales, elementos de los cuales ahora carece Ucrania. Y así, las unidades ucranianas están respondiendo bien a nivel operacional, es decir, en tanto a la coordinación de movimientos de tropas y recursos a gran escala, y han logrado mantener medianamente el frente estable. Pero, a nivel táctico, la cosa cambia bastante. Aquí, en el nivel táctico, estamos hablando de las acciones y combates específicos en el campo de batalla, los enfrentamientos directos, las maniobras de pequeñas unidades y la ejecución de órdenes inmediatas. Y es justamente en este nivel donde se ve el desgaste de las tropas y el castigo que sufren con cada avance ruso, y el taponamiento del frente que hacen los ucranianos con apenas recursos. Pero más allá de nivel táctico y operativo, el problema también es estratégico, cual estrategia de defensa móvil choca con la estrategia rusa de desgaste, ya que la defensa móvil implica movimientos constantes y reubicaciones para evitar el avance enemigo y mantener la flexibilidad. Esto requiere una planificación a largo plazo, recursos constantes y la capacidad de absorber y reponer las bajas. Estratégicamente, los altos humanos ucranianos decidieron adoptar esta defensa móvil sin considerar plenamente el desgaste prolongado que ya sufrieron sus tropas, y ante la propia falta de armamento. Frente a una estrategia rusa de desgaste metódico, donde los rusos tienen superioridad en medios y un complejo de sistema industrial que los sustenta. Para su ejemplo, y ha citado muchas veces, es que Rusia produce entre tres y cuatro veces más proyectos de la tortillería que toda la OTAN, el principal perrocinador de Ucrania.